Los musos se han matado en la celda dentro de la comisaría, mataron una familia nuestra y ahora venimos con padre de él y su hermano que está aquí apoyando a esa familia. Este es el compañero que murió en el calabozo por la policía también. Ustedes son familiares. Hermanos, padre, hermano. Era un vecino del Vendray que fue detenido y salió sin vida. Sí, su hijo no. Este es el padre. Este es el padre. Este es el padre. Dicimos usted ya porque cuatro horas del vídeo no me lo darán. Me dan una hora y cortada. Y no me quieren nadar el vídeo. No se puede saber qué ha pasado dentro. No lo quieren. Porque lo matan, por eso no quieren nadar el vídeo. ¿Usted ha visto una parte del vídeo? No, no, no. Lo he visto, lo he visto el abogado, el juez y el guardián civiles. Lo he visto un trocío de cuando lo levantan encima de él, lo han movido el pie y se deja de mover. Estaban encima de él. Atan la mano atrás y boca abajo con el casco. Y si están encima de él, no se quiso matarlo ahí. Y diez minutos están encima de él. Durante el día de no todo el restaurante. Los minutos son los últimos. Los minutos son los últimos. No, 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 no. No, no, no. ¿Y qué día fue esto? El final de julio. Fue el día 31. En la comisaría del Vendrell. En la comisaría del Vendrell. El día 31 de julio. En la comisaría de los Mossos de Escuadra. Y así el... El Dionosi. El Dionosi. De 27 años. 20, 20... No, tiene 29. 29 años. 29, me pone 29. Porque ellos se convocaron dos años. Sí. Nacieron, de ya, cuatro. Y yo tenía manía de él. Ajá. Por una pelea, por una falta, la mandaron a la cárcel. Un año y tres meses de la cárcel la han pagado. ¿Por la cara? Por la cara. Y luego, cuando salió, están atrás de él. Ah, sí. Por eso lo mataron. Por eso lo mataron. Por una... Causa de 70 euros de multa. Peleó con otro compañero suyo, también. Por poca cosa. Es un delito de falta, nada más. Ajá. Y estamos ahora pedientes para este juez. Porque le ha pagado el cárcel por la cara. Sí. Y aparte, por el tema de que ha muerto, ¿ustedes se sienten protegidos por la justicia? Sí. ¿Están intentando levantar el caso para que...? Queremos justicia, ya está. Queremos la justicia. Queremos que... ¿Qué lo sabes cómo ha muerto mi hermano? ¿Por qué lo mataron? ¿Y qué lo sabes la verdad? Me quedo yo tranquilo, mi padre, mi familia, mis hermanos. Sabemos la verdad. La verdad. ¿Cómo ha muerto mi hermano? Que se va por la cara, por... ¿Saben el nombre del responsable de la comisaría? Comisaría de Vendré. Los mozos de Vendré. Sí. Así se, los mozos de Vendré. ¿Algún tipo tiene que ser responsable de esta muerte? No sabemos cuáles. Pero el abogado sabía cuál. Y el juez sabía cuál. Pero no sabemos quién era. No podemos saber quién era. Eran seis. Seis policías que lo van a... Cuando se murió, me avisaron por teléfono, me dejó. Me llamó a mi hijo y me llamó a mí y fuimos allá. Pedimos el pasaporte que tenía. Me llamó, subimos arriba y me di di. Que son... Somos seis. Que la fuerza que tenía él. Seis, pues pudimos atarlo. Porque está pegando cabezana a la reja. Dijimos, hacía daño y yo, lo atamos. No hay nadie. Dijo, daño quiere morirse pegando a la pareja o a la reja. Y lo atan. Seis, pues pudimos atar los seis. Y lo ataron. Mano atrás. Y, 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 y abajo abajo y con el casco. Y con el casco puesto y se murieron encima de él. Y con el casco puesto y atado así. Y seis encima de él. Encima de él. Pisan más de 500 kilos encima de él. Y la cabeza pega al suelo. Y luego fueron, atraeron la, la droga. Y lo ponen ahí al lado. La celda, donde se murió. Después de muerde. Después de muerde se encontraron una bolsa de cocaína y un trozo de chocolate. Pero sí, ellos se registraron antes. Antes registraron la gente. Desde que te meten en la bolsa y te registraron la pelota. Hasta todo. La pelota. Y cómo lo trajeron después de muerde y lo hacen, lo hacen la droga al lado. Y le hacen foto adentro de la celda. ¿Cómo es eso? Como si fuera su casa. Está la celda y le hacen foto a la celda. Ni trabajo deja entrar, ni se garza. Antes de meter la celda, te cachillas, pelota. Se quitan todo. ¿De qué están todos? De una bolsa. ¿Piensan que están, como la policía, haciendo un montaje para, de alguna manera... Ellos se creen que no vamos a buscar la verdad. Se creen que lo van a matar como si fuera un perro y ya está. Y fuera. Nadie lo va atrás de él, que el chico. Se cree que no vamos a hacer esto. No pedimos la hostilidad. No pedimos la hostilidad si creen. ¿Cómo se fuera muerto droga o algo? ¿Cómo se le han puesto eso? ¿Cómo es eso? Se está en la celda. Y me lo dicen ellos. Y después de morir, íbamos a recoger unas cosas cuando volvimos allá, lo encontramos la droga al lado de él. Y lo hacíamos foto, y con los cíteros, las cuerdas que lo ataron, sueltas las cuerdas y el casco, y la droga al lado. Después de morirse, ¿qué te parece eso? ¿Este hostil? ¿Esto? ¿Eh? Y lo dicen ellos. Ellos lo dicen así a mí. Y digo, en aquel momento, digo, ¿qué pasa si lo dices eso? Eso no está recto, no está corto. Ah, hablando. Sí. Y luego no me quieren dar las cuatro horas del vídeo. No me darán una hora y por nada. Y lo vea el juez, lo vea el guardia civil, lo vea abogados, y no están conformes porque no vean nada. Los condenan y no quieren nadar. No conformes con una hora de vídeo, porque había cuatro horas. Ajá. Entonces, lo que se ve, ellos lo pegan y hace un daño a mi hermano, lo cortaron. ¿Entiendes? Ellos dicen, ha venido un médico. Dicen, ha venido un médico para verlo y dice, mi hermano está haciendo tontorías. Y se fue el médico, dice, está fuerte. Y se fue el médico, ya murió al momento. Y el chico no lo puede aguantar. Si queremos, ¿sabes cómo muere? Más de tres. Más de tres personas lo pueden aguantar. Tres no lo pueden tomar. Mi hermano está fuerte, bien. Ajuntaron salles para poder tomarlo. Es muy fuerte. Ajá. Es muy fuerte, ¿sabes? Ten en medio de ellos y juntaron a los salles y, mira, lo chaparon al suelo y mataron. Y, aparte, dicen que Yasir ya estaba sufriendo la persecución de ellos. ¿Piensan que puede ser motivada, hay ciertas prácticas de racismo dentro de la policía en el Vendrell? Son racistas todos. ¡La policía, locura y asesina! ¡La policía, locura y asesina!